Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro canal Bueno, como estáis viendo hoy estoy en un espacio diferente porque en el vídeo de hoy os traigo un recogiendo, ordenando y decorando mi coche ¿Por qué digo esto? Bueno, mi coche está hecho un desastre, o sea, no sé si podéis ver ahí, está todo lleno de huevos kinder Todo está lleno de tickets, de papeles, botellas de agua, está hecho un desastre, así que toca quitarlo todo, limpiarlo, organizarlo y poner cositas nuevas que he comprado Ensain que os voy a enseñar, así que no me enrollo más, sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales que son estas de aquí, que me llamo Lena Fercú en todos lados Tema de descuento, sabéis que mi descuento en Procis es Lena Fernández y mi descuento en Machaflix es Lena Por si os interesa cualquier cosita, ya sabéis que tengo todo ahí Y nada, no me enrollo más, vamos a empezar con el vídeo, que gracias por estar un día más en este nuestro canal Y que os quiero mucho, dentro vídeo Bueno, vamos a empezar cogiendo una bolsa de basura, porque es bastante necesaria La abrimos y vamos a ir metiendo todo lo que sea de tirar, papeles Huevos Kinder vacíos Más huevos Kinder Más tickets Más huevos Papeles de chicles Aquí tengo hasta Funkos de Harry Potter repetidos Parkines de centros comerciales Y eso vamos a hacer con todo el coche Vale, coche limpio Ya he recogido pues, voy a ponerlos ahí, pero bueno, ya he recogido toda la basura Lo que viene siendo papeles grandes y tal Y ahora lo que vamos a hacer va a ser aspirar el coche Porque claro, no podemos lavarlos antes aspirarlo Porque de verdad que está súper sucio O sea, al final, entre que entran sales de tierra, hojitas, polvo, pelos O sea, no sabéis cómo está mi coche de pelos O sea, a mí se me cae muchísimo el pelo Y más en otoño Coche en otoño es intratable Así que lo que vamos a hacer va a ser ir a aspirarlo He cogido un billete de 5 porque Pues no tenía monedas Así que espero que me lo cambien En el sitio de aspirar Así que vamos allá Vale, ya estamos para aspirar Ya tengo las monedas Así que lo primero que voy a hacer va a ser sacar este de aquí Este va a ser el vídeo más random de mi canal Pero bueno, no pasa nada También es un día conmigo, ¿no? Pues hoy es día de limpieza Vale, voy a sacar las alfombrillas Voy a aspirar esa parte Y voy a sacar también la alfombrilla del otro lado ¡No puede ser! Encontré un pendiente Pensé que los había perdido Por eso, chicas, es muy importante hacer un día de limpieza Porque al final encuentras cosas que pensabas que habías perdido Os voy a poner ahí para que me veáis lo que estoy haciendo Porque, madre mía Que he puesto las luces de emergencia sin querer Por lo tanto, hola Vamos a aspirar las dos alfombrillas Y luego ya aspiramos como las dos partes de dentro del coche Así que os voy a poner aquí Para que veáis un poco cómo lo hago Madre mía, pero qué calor Mirad, estoy sudando casi Pero bueno, coche aspirado O sea, mirad lo limpio que está No sé si podéis ver O sea, bueno, a ver Es que en la cámara se ve un poco feo Pero bueno, está súper, súper limpito Y precioso Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos a algún sitio A limpiar el coche En plan polvo Y luego limpiar con toallitas Así que vamos para allá Aunque bueno, ya que estamos aquí Creo que le voy a hacer un lavadito De coche por fuera Así que vamos para allá Os podéis creer que se me ha cargado el brazo por la aspiradora Pero bueno Nada, vamos a sacar todas las tonterías que compré para el coche Hay algunas que ya tenía Que no sé si os acordáis que yo hice un vídeo hace dos años Decorando mi coche y puse esto en el cinturón Pero me parecía un poco chorra y lo quité Pero no quito que lo vuelva a retomar Pero bueno, os hago un mini haul Las cositas que compré Y eso Este ya lo tenía que es para enganchar el bolso Que aquí tengo el otro Y me encantan porque son colgadores Tú los pones así Y así Y tienes para colgar las cositas O sea, es maravilloso Lo cuelgo Maravilloso Me encanta Vale, eso Luego lo que estaba diciendo Tengo este posavasos Que se pone como en la zona de De donde sale la ventilación Y aquí puedes poner tu macha Tu bebida Pues literalmente Un posavasos Luego tenemos una pinza Que no sé qué hace aquí Luego me compré esto Que son como ambientadores Pero en forma de flor hawaiana Que también se pone donde Sale el aire Que tengo muchísimas ganas de probarlo No sé a qué huele Pero tiene muy buena pinta Compré esto Que es para poner Donde se ponen los vasos Y tal Que yo ahora mismo tengo Estas Que ya están súper sucias O sea, mirad cómo está O sea, está fatal Y se pone donde los posavasos Y estas la verdad es que me encantaron Estos son a colgar el posavasos Luego me compré Esta mopita Para limpiar el polvo del coche Y esta otra Que es para las rendijas De donde sale la ventilación Y algunas cosas Que no llegues Pues con esto Y por último Me compré una mini papelera Para poner De ahí un hueco Al lado de la puerta Ahora os enseño cuando la ponga Y es literalmente Una mini papelera Que ya tenía antes Pero se me rompió La que tenía Y es básicamente Una papelera Que te pone push Entonces tú vas aquí Metiendo Todo lo que no quieras Vas almacenándolo aquí Y luego No tienes un montón De papeles desperdigados Por el coche Que es lo que me pasaba Por no tener esto Así que nada Vamos a empezar Limpiando el coche Con estas toallitas de aquí Que son las multiusos Del Mercadona Que me encantan Así que Vamos a empezar Creo que voy a empezar Por la parte de atrás Por los asientos A darle muy 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 bien Para quitar todo Y luego ya voy Por la parte de delante Que es como que la que más mola Parte de atrás Limpia Vamos ahora con la parte de delante Así que Voy a sacar Esto de aquí Que es para quitar El polvo Porque primero Se barra Y luego se friega ¿No? Pues aquí Primero limpiamos el polvo Y luego Le damos con las toallitas Ay que mono Vale Vamos a darle así un poco Madre mía Que de polvo Madre mía Que de polvo Tiene mi coche De verdad Tenéis que compraros Una mota Una Una mopa de estas Voy a abrir la puerta Para que se vaya yendo El polvo Que limpio Porque madre mía Madre mía Pero cuánto polvo Hay en mi coche Jamás hubiese imaginado La de polvo Que podría tener En mi coche Madre mía La pantalla Todo, todo, todo Uy Vosotras también tenéis Un poquito de polvo Guapísimas Y ahora vamos a abrir El pequeñito Que es este de aquí Porque vamos a quitarle El polvito A las rendijas Y con este Vamos a cepillar Cosas que no lleguemos Por ejemplo Por desde aquí Y con esta parte Vamos a limpiar Esas rendijas Esté ahí Mirad por ejemplo Esta suciedad Que se queda por debajo De la pantalla Todos estos botones El USB Vale Y ahora llega el momento Toallita Vamos a limpiar Súper bien Todas las superficies De el coche Para que quede Reluciente Si bien Si bien El volantito También Vamos a limpiar La palanca De cambios Esas manchitas Que puede tener El coche De cualquier tipo De cosa También Bueno pues Cualquier manchita Que pueda tener El coche Esto de aquí Que está hecho Literalmente Un asco Y eso es lo que vamos a hacer Durante todo el coche Súper ya la tenemos Ahora viene mi parte Favorita del mundo Que es decorar el coche Entonces Vamos a empezar poniendo La papelera Que esta es muy sencilla De poner Simplemente vienes aquí Y la pones Os voy a grabar un ratito Con el móvil Para que veáis Donde la he puesto Literalmente En el hueco Que hay en la puerta Lo que voy a hacer Va a ser hacer así Y poner la papelera Tal que así Para que podamos meter Cualquier tipo de cosa Que no queramos En esta papelerita De aquí Que queda monísima Yo creo que queda Estupenda Ahora vamos a poner A tono Nuestro posavasos Porque Creo que lo voy a poner Con estas dos Que son medianas Porque yo tenía otras Pero como que se me rompieron Entonces Si Vamos a poner Esas No queremos estas A la mini papelera Entonces nada Esto es muy sencillo De poner Simplemente Viene aquí Como un circulito Entonces Nosotros metemos El circulito Y apretamos Hacia el lado Y apretamos Hacia el lado En la que queremos Engancharlo Por ejemplo Este Mucha fuerza No os lo vais a romper Y ahí Estaría enganchado Y ahora vamos a hacer lo mismo Pues con el otro lado Lo metemos Muy bien Y para el otro lado Así quedaría Y así podemos poner Nuestro macha Súper bonito Y que no se nos caiga Absolutamente nada Ahora vamos a ir Con esta parte de aquí Que como veis Pues se quedan como Que no me gustan No me gustan Entonces Entonces compré Estas cositas de aquí Que vamos a ponerlas Vais a ver Son muy sencillas De poner Simplemente Abrimos el papel Las sacamos Vienen dos Y vamos a ponerlas Una aquí Y otra Tal que Así Yo creo que voy a poner Las dos Mirando para acá Que me gustan Mucho más Y así Quedarían Mirad que bonitas Me encantan Vale Ahora yo creo Que me voy a poner Lo del asiento Que la verdad Que no tengo yo Muy claro Si ponerlo o no Vamos a ponerlo Tal que así Como lo vemos Queda bien Yo no parezco Un poco Lela Me decís en comentarios Que yo os bicheo Vale y ahora vamos Con lo último De decoración Que tengo Que son Las florecitas Que es lo que Más ilusión me hace Luego va a haber De este vídeo Lo bueno Lo voy a cortar Y lo voy a grabar El martes Que es Pues ya decorar O sea Que es ya poniendo Cosas esenciales En el coche Pues Pintalabios Un sony angel Bueno Cositas varias Pero lo veréis En el mismo vídeo Lo que pasa Que yo lo grabaré El martes Porque ya son Las 2,50 Y quiero pues Irme a mi casa A comer La verdad Entonces nada Vamos con las florecitas Tienen de especial Estas florecitas Bueno Que son de olor O sea Que son como Un ambientador Para el coche Las he comprado En el Shane Entonces te viene Esto que son Fragancias Esta huele a limpio Esta huele igual Bueno Pues huelen igual Entonces Yo supongo Que lo que hay que hacer Es pegar la florecita A estos Círculos Que te vienen Adhesivos Y luego Esto se engancha Como aquí atrás ¿No? Sí Exactamente Esto se engancha Así Y esto va en El conducto De ventilación Ahí Vale Lo tenemos Lo que viene siendo Cómo se pone Lo tenemos Ahora mi pregunta es Y cómo se pone El ambientador O sea Yo voy a abrirlo Para ver Cómo se pone Mmm Qué bien huele Pero son como Son como pastillas Las cuales Ah Se ponen aquí dentro Entonces tú aquí dentro Pones la pastilla Ay Pero qué chulo Y ya aquí pegas La flor Y luego con el Chungo este Lo pones así Espera No sé si lo estáis viendo Pero bueno Lo metes así Hacia arriba Y te queda El este puesto Con la pastillita Dentro Y aquí pegas la flor Vamos a pegarlo Y os enseño Ay mira Qué monada Luego están Estas aquí Que me parecen Preciosísimas Y luego he puesto Otra más Aquí Y me parece ¿Cómo queda esto? Por favor Qué monada Bueno Bienvenidos a la segunda Parte del vídeo Bueno segunda parte Ya lo sabéis Siguiendo Decorando mi coche Ahora estamos en casa Y me diréis ¿Por qué estás en casa? Bueno Estoy en casa Porque vamos a hacer El neceser De cosas Imprescindibles Para mi coche Así que nada Yo voy a coger Este neceser de aquí Que me regaló Mi suegra Y me diréis ¿Por qué este y no otro? Os lo digo Me gusta este Porque es transparente Entonces tú Cuando estás en el coche Y los espacios son muy pequeños Me refiero Tú vas a poner esto En el apoyabrazos Y cuando lo levantes Vas a querer ver Todo lo que tienes Aquí dentro Con lo cual Vamos a meter cosas Imprescindibles Obviamente no vamos a meter Bartolos Que no sirven para nada Porque aparte Es algo que no vamos a utilizar En el día a día Tiene que ser algo Tampoco nos queramos deshacer Así de repente Con lo cual Vamos a meter cositas Voy a meter tanto Cosas de pelo De maquillaje De crema de manos Etcétera Y luego yo creo Que me voy a poner Otro neceser Con ropa interior Voy a bajar Unas zapatillas Al coche Y cosas así Aparte yo En mi libreta Apunté las cosas Necesarias Que tenía que tener En mi coche Por ejemplo Pinza del pelo Coletero Cacao Espejo Corrector Polvos Gel de manos Colonia O bruma Kleenex Grandes Toallitas Tampones Tango Sojotador Calcetines Zapatillas Pastillas Por si me duele la regla O algo Y algo de comer Por lo tanto Vamos a coger Esa lista Y vamos a empezar A rellenar Nuestro neceser Vale Ya tengo todo listo Esta bolsita Y aquí He metido Este ambientador Que compré El otro día De canela Para el coche Porque así es como Más otoñal Y voy a quitar Un poco los que tengo Ya allí En el coche Y nada Así quedaría Nuestro neceser Que no sé si lo veis Pero hay un montón De cosas He metido Colonia Pinza Crema de manos Un poquito De maquillaje Desodorante Pastillas Un poco de todo Así que así Lo tengo a mano Y está todo perfecto Y además No ocupa muchísimo Porque todavía le falta Bastante espacio Así que súper bien Luego Le voy a meter Estos dos paquetes De Kleenex Porque lo que quiero Es abrirlos Y yo Como en el espejito Del copiloto Tengo como Una bolsita Para meter Kleenex Así que los meteré ahí Y nada Vamos a coger Las zapatillas Y algo así Como de ropa interior Por si acaso Un plan rollo calcetines Y cosas así Y nos bajamos al coche Y ponemos todo Y ya acabamos el vídeo ¿Cómo es esta monada? No sé Me encantó Y dije Pues mira Lo pongo ahí Y ya está Y me parece monísimo Así quiero rellenar Todo el hueco Aunque no sé Si va a quedar muy cantoso Pero bueno La parte del retrovisor Tengo esto Que ya no tiene nada La cinta del pilar En azul clarito Porque es mi color favorito Y esta Y este arcoiris de aquí Entonces ¿Qué es lo que quiero hacer? Quitar esto Y dejar solo el arcoiris Y esto Pero el nuevo Así que nada Yo siempre tengo como esto Que son unas tijeritas Y vamos a cortar El ambientador Para que Sea más fácil De quitar Lógicamente Y luego La virgen del pilar La voy a La voy a quitar a mano Porque no quiero romperla Y así Solo nos quedamos Con esto Que queda más mono ¿No creéis? Que con este Tochamen Y me encanta Como que Es que nunca me cansaré De este De este arcoiris Es que me parece monísimo Tiene bastantes pelusas La verdad Pero no pasa nada Ahora vamos a nuestra bolsa Que hemos hecho Que por cierto Esto está teniendo Un poquito de polvo No sé si lo veis O sea que hay un montón de polvo Voy a por la mopa Que compré el otro día Y os enseño Como lo quito Mopita lista Y vamos a quitarle Todo el polvo Que vemos Por aquí Es que es increíble Como el coche Coge tanto polvo Así que nada Vamos a coger El ambientador Que es este de aquí De canela Me ha costado 2,95 En el bazar De Alcobendas Que se llama Super China Ahí hay de todo O sea Pero de verdad De todo Todos los disfraces De Halloween Todo Nos hemos cogido ahí Hay caretas Super chulas O sea Yo creo que el sitio Está súper bien Tiene de todo De verdad De todo Y nada Obviamente el ambientador Viene por partes Ya lo tenemos aquí Quitado Y lo que hay que hacer Es quitarle El taponcito De arriba Yo creo Sí Ya lo estamos quitando Vale Listo Tendríamos Tamponcito Quitado Lo voy a tirar A la munic Madre mía Madre mía Huele increíble Así que nada Ponemos el tapón Y lo que hace Este ambientador Es que cuando le damos La vuelta Y el ambientador Toca la madera Lo que hace Es que el coche Huela Porque la madera Huele lógicamente Entonces vamos A engancharlo De tal manera Que quede así Que yo creo Que le queda muy mono Aunque no sé Si subirlo muchísimo La verdad Estoy en duda Pero bueno Vamos a hacerle Otro nudo Vale Y estas cuerdas Y esta cuerda Que me sobra La voy a cortar Así soy En vez de hacerle Otro nudo La voy a cortar Porque yo creo Que me estoró Hasta Listo Quedaría tal que así No he dejado Que cayera mucho Porque no me gusta Que caiga mucho Y queda Y queda tal que así Me parece monísimo Y yo creo Que queda Súper bien Ahora vamos a ir Con esta parte De aquí Que no sé Si la veis Yo creo que no Pero bueno Os voy a enseñar Tengo un ambientador De la banda Esto que era Un ambientador Que ya está acabado Así que lo vamos A tirar Luego tenemos Esto que se enchufa En el coche Que es como para iluminar Que esto sí que lo quiero Os voy a poner aquí Porque si no el móvil Se cae Tengo un cable Que es para cargar El teléfono Y esto como que se ilumina En azul Que es para limpiar Como bueno Ya os lo enseñé El otro día Esto que es una pinza De mi foco Pero no encuentro El foco Entonces no sé Muy bien que hacer Esto era Un neceser En el que tenía Yo mis cosas Tengo una pinza Crema de manos Un gel o catil Así que este lo vamos A dejar fuera Por si el neceser Que voy a meter nuevo Pues quiero rellenarlo Con algo Esto era Un ambientador Que está totalmente Roto Que creo que se me han salido Todos los polvitos De dentro De la ambientadora Así que lo vamos A tirar En la papelera Otro cable azul No he conseguido Ponerlo en el coche Una cuchara Nunca viene mal Una cuchara Así que esta Voy a dejarla Voy a lavar Y la voy a poner Vale ya se ha caído Todo lo del posavasos Y abajo había esto Que es todo Lo que había dentro De la bolsita ambientadora Que se ha quedado Solidificada Con una cosa azul Que no sé lo que es No tengo ni idea Creo que es Lo que utilizaba yo Para limpiar el polvo Que era como un slime Pues creo que se ha solidificado Y se ha quedado Tal que así Así que voy a ver Si lo puedo limpiar Con toallitas Y frotando Y os enseño He limpiado como he podido Pero no he podido Hacer mucho más Tengo que subir este video A las 3 de la tarde Y no me va a dar tiempo Si no Así que nada Vamos a organizar Todo lo que nos hemos traído Que bueno Las abatillas van atrás Que nos enseñé el maletero Pero nada El neceser Literalmente Va a ir entero Para acá Que además Trae perfecto Y he metido Todos los cables Y lo que se limpia El coche Lo he metido así Y quedaría Perfecto Vale Vamos a cambiar Las gafas que tengo aquí Que son Las de ver Que no deberían estar aquí Deberían estar Deberían estar Conmigo en clase Y vamos a dejar Las que son De sol Que son estas de aquí Que me encantan Les vamos a dejar Ahí por si acaso Y estas las voy a meter En su funda Y me las llevo A mi casa Tema Kleenex Yo tengo esto de aquí Que os he dicho Que es esto de aquí Entonces Como no tengo Kleenex Grandes Y ayer fui a Mercadona Y no los encontré Lo que vamos a hacer Va a ser vaciar Estos Vamos a hacer Los grandes O sea Me refiero Así Y los vamos a poner Dentro de El neceser O bueno O O la carterita Se podría decir Y listo Queda súper bien Y es súper fácil De coger Y simplemente Eso lo que tenemos Que hacer Es meterlo Aquí Y aquí Y simplemente Cerrar El espejito Y ahora cuando los tenemos Ya los tenemos Y listos Y nada Este paquete Que me ha sobrado Lo que voy a hacer Va a ser Dejarlo entero Y dejarlo junto La zona del neceser Y ese papelito Tirarlo Entonces Ahora vamos a ir A la parte de atrás A dejar Todo lo que viene siendo Ropa interior Zapatillas Y tal Que os he dicho Y ya acabamos El vídeo por aquí Porque ya estaría El coche Perfecto Vale Yo tengo estas zapatillas Que de vez en cuando Se me olvidan Y no tengo zapatillas Para entrenar En esta bolsita De aquí Vamos a meter Las zapatillas Así Tal que así Y las vamos a meter En el maletero Y ahora os enseño Como lo tengo yo Organizado Y nada Así que ahora ya El maletero Que tengo como esta cajita De aquí Donde tengo pues Toallas Cojines Y tal La ropa interior Otro neceser Con limpia polvos Y tal Un gorro Las zapatillas Un frismi Bolsas de la compra Las palas de pádel Raquetas de tenis Y unos guantes de boxeo Y también va a ir El parasol Así que eso sería Mi maletero Nada Así que haría mi coche Con las florecitas La papelera Los Sunny Angels El posaba Aquí me he dejado El cable del móvil Una pinza Y el cacao Esto es lo que me tengo Que subir a casa La otra florecita Esto ha quedado Al final así Que he metido Otro paquete de Kleenex Esto con los chicles Otras quedaría Tal que así Con los enganches Para el bolso Y el maletero Os lo acabo de enseñar Así que nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Como he decorado mi coche Y las cositas que le he puesto Y que hayáis cogido Inspiración Para vuestros coches O futuros coches Y nada Que os quiero muchísimo Que os mando un beso Súper fuerte Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós